Ven para acá, sígame, porque lo que vas a ver ahora es algo que hemos hecho para nuestro Señor Cómo no agradecerle, cómo no hacer un sacrificio, un esfuerzo para alguien tan lindo Todo este es el equipo, yo voy a pedir que se enciendan las luces y aquí están mis amigos Parece un patio, parece una sala, parece una habitación, lo que quieras Pero es aquí donde estamos para adorar al Señor Henry, cómo te sientes en el día de hoy, man A mí así como una seña, Waldo Me siento muy bien Waldo, cómo estás, hermano Ewan, feliz, dice él Todo bien, tengo aquí a Pastor Shadrach, a Pastor Wilmer, tengo a Juan Carlos, tengo a su hermosa esposa, Anita Yo creo que podemos empezar Hay una canción que le gusta mucho al Pastor Melquiades, quien es nuestro papá Pero también al Pastor Wilmer, cada vez que la mencionamos, es como que si ponemos tres canciones Esa es la que le gusta a él Y a mí también me encanta, se llama Vengo a este lugar para adorarte a ti Se llama así, para adorarte a ti Vamos a adorar al Señor, alabastro comenzó Es alabastro, es lo mejor para Dios, nuestro corazón Bien informal, es para Dios, pero con excelencia Vengo a este lugar para adorarte a ti Para adorarte a ti Para adorarte a ti Para adorarte a ti Con todo mi corazón Yo vengo a este lugar Para adorarte a ti Para adorarte a ti Para adorarte a ti Para adorarte a ti Con todo el corazón Vengo a cantarte una canción que sale de mi alma Vengo a cantarte una canción que sale de mi alma Vengo a entregarte mi pasión y mis esperanzas Y arde un fuego en mí Para amarte y servirte mi Señor Yo quiero entregarme completamente a ti Yo quiero entregarme completamente a ti Vengo a este lugar Vengo a este lugar Para adorarte a ti Para adorarte a ti Para adorarte a ti Con todo mi pulmón Yo vengo a este lugar ¿Para qué? Para adorarte a ti Para exaltarte a ti Para adorarte a ti Con todo el corazón Vengo a cantarte una canción Que sale de mi alma Vengo a entregarte mi pasión Y mis esperanzas Y arde un fuego en mí Para amarte y servirte Mi Señor Quiero entregarme Completamente a ti Juan Carlos Vengo a este lugar Aleluya 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 Y arde un fuego en mí Para amarte y servirte Señor Señor, yo quiero entregarme completamente a ti, Jesús, vengo a este lugar, yo vengo a este lugar, vamos a terminar, para exaltarte a ti, para arrodillarme ante ti, para cantarte a ti. Con todo el corazón, con mi voz. Ese es el sentir de una noche como esta, nosotros expresarle a Dios cosas que realmente están en nuestro corazón, abrirle nuestro corazón. Por eso, sí, me gusta, esta es una de mis canciones preferidas, porque expresa ese sentir de adorar a Dios con sinceridad, y de eso se trata, por eso estamos aquí en esta noche. Bienvenidos a todos los que están con nosotros en esta noche, a nuestra noche de alabastro. Para los que están participando de esta noche de alabastro por primera vez, alabastro es simplemente algo que nosotros hacemos, se ha convertido como ya algo de cultura en nuestra iglesia, y lo tomamos de una historia, tiene el sentir de una historia que encontramos en la Biblia, de una mujer que tomó un perfume muy caro, que estaba en un frasco de alabastro, precisamente así se llama, y dice la historia que lo quebrantó a los pies del Señor Jesús. Un acto muy lindo de entrega, un acto muy lindo de reconocimiento, un acto muy lindo de humillación. Y eso es lo que nosotros queremos hacer en esta noche, venimos a entregarle algo especial a nuestro Dios, de eso se trata esta noche de alabastro. Lo que hacemos es que cada tres o cuatro meses en nuestra iglesia preparamos una noche como esta, y le entregamos algo especial a Dios. Y aquí estamos, un grupo de músicos, adoradores, pastores también aquí de nuestra iglesia, y ustedes en sus casas. Nosotros hemos preparado algo especial aquí, y espero que ustedes hayan podido hacerlo también, le hemos estado dando esas instrucciones durante la semana. Y quiera Dios que pudiste hacer algo, una luz diferente, moviste un mueble, hiciste algo especial para esta noche, porque esta noche es una noche especial. Pero mira, si no tuviste la oportunidad de hacer ninguna de estas cosas, por lo menos haz esto que te voy a decir. Dedícale esta próxima hora a Dios, sin interrupciones. Yo creo que si te hago la pregunta, ¿tú crees que Dios lo merece? Tú dirías que sí. O sea, Dios se merece que nosotros le demos toda nuestra atención en adoración. Así que por la próxima hora, apaga todas las interrupciones que puedan venir. Mira, nosotros aquí apagamos el teléfono, esa es una de las interrupciones, ponlo en modo de avión, no sé, apágalo. Pero para que este tiempo sea un tiempo especial para el Señor. ¿Qué te parece? Así que te invitamos, nosotros aquí estamos listos. Chad, ¿cómo te sientes de estar aquí en esta noche, en esta noche de alabastro? Me siento bien, Wilmer, de verdad que es una noche especial, como tú dijiste. Venimos apartando este tiempo para adorar a Dios, para traerle lo mejor. Y me siento bien estar aquí. Y Ben, ya hemos escuchado a ti un poquito. No, 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 ya. Yo tuve el honor de estar en los alabastros. Sí. Y escuché la idea tuya primero. No sé si nadie sabe esto, pero cuando Dios puso el sentir en el pastor Wilmer de un alabastro, Él me dijo un día, siento algo y es de que puedas invitar músicos y cantantes, pero cuando ellos vengan, todo el mundo tiene que tocar de gratis. No quiero venta de CDs. Eso no se ha planificado. Yo lo estoy diciendo porque me acuerdo su sentir. Yo quiero que todo el mundo vea eso como, wow, le estoy entregando a Dios esto. Y me dijo una cosa que para mí, no vender CD, hay muchos lugares que uno no vende CD. Lugares en donde uno dona su talento. Pero me dijo, ¿qué tal? Diles a todos que ese día nadie esté de frente a la congregación, sino de espalda a la congregación, como un acto de que están mirando a Dios. Yo no recuerdo a nadie, ni ningún concierto, ni en una iglesia, ni en ningún lugar. Alguien adorando, tocando, todo el mundo para allá. Y no hay nada ahí. Solo Dios. No se ha hecho. Dios, ojalá un día se haga, porque eso no ha ocurrido. Alabastro es Dios, su gloria, su santidad, su amor, su bondad, su grandeza. Lo que no podemos entender. Eso es Dios. Eso es Alabastro. Y nosotros, que nos vemos chiquitos, estaba hablando con Eduard. Y me dijo que las cosas muy grandes, como que lo asustan. Si hay una edificación gigante, él se asusta. Y si ve el profundo mar, se asusta. Pero es increíble que en Alabastro, ante la grandeza de Dios, él está feliz. Eso es Alabastro. Lo intento. Y ese es el sentir, de hacer algo especial. Por eso es, o sea, vamos a pensar de cosas diferentes. ¿Por qué? Porque, bueno, para los que no conocen la historia, la historia de Alabastro la encontramos en varios de los evangelios. Y dice, cuenta la historia que había una mujer en un pueblo pequeño que tenía fama de pecadora. ¿Ustedes se pueden imaginar lo que esto pueda significar? Claro que sí. Fama de pecadora. Me imagino una mujer muy señalada, muy acusada, muy rechazada. Herida. Herida también. Se enteró que a la casa de un señor importante de la ciudad, llamado Simón, iba a venir a comer al Señor Jesús. Y ella, cuando se enteró de esto, tomó el perfume más caro que tenía en este frasco de Alabastro. Y fue, casi que interrumpió lo que estaba pasando y lo derramó a los pies del Señor. Y algo muy interesante, los espectadores no entendían lo que estaba pasando. Ellos, es más, hubieron dos diferentes reacciones. Uno se enfocaron, una parte de los espectadores se enfocaron en el costo del perfume. Sí. Y decían, esto es como un desperdicio. ¿Cómo? O sea, ¿cómo que ustedes pueden desperdiciar? ¿Cómo pueden permitir algo así? Este es un desperdicio, este es muy caro. Por eso, cuando estamos hablando de Alabastro, nosotros queremos hacer cosas, hacer algo extra, ir a una milla extra, hacer algo especial. Porque ese es el sentir, ¿no? Otros de los espectadores, como el mismo Simón, el dueño de la casa, se enfocó en el tipo de mujer que era ella. Dice que para sí, él pensó, wow, pero esta mujer, si Jesús supiera quién es ella. Pero Jesús no se enfocó en el costo del perfume, ni quién era ella. Jesús se enfocó en el por qué ella estaba haciendo lo que estaba haciendo. Y esa es la pregunta que nosotros quisiéramos que tú tuvieras en tu mente durante esta noche. Todos nosotros nos hiciéramos la pregunta, ¿por qué estamos haciendo esto? Que lo tuviéramos bien claro. A mí me gustaría que tú en tu casa lo tuvieras bien claro. ¿Por qué tú adoras a Dios? ¿Por qué le dedicas algo especial? Esta mujer tenía bien claro el por qué. Otras personas no lo entendían, pero ella sabía el por qué lo estaba haciendo. Y Jesús leyó el corazón. Y Jesús conoce nuestros corazones. Y lo que quisiéramos en esta noche es que estuviéramos pensando en el por qué estamos haciendo esto tan especial para Dios. Yo sé que todos nosotros tenemos un por qué. Piensa en ese por qué. Y con esto vamos a orar y vamos a entregar este tiempo especial en las manos del Señor. Acompáñame en esta oración todos nosotros. Padre, es en el nombre de nuestro Señor Jesús, a quien tú enviaste para morir por nuestros pecados. Nuestro Señor, nuestro Salvador. Que nos reunimos aquí en este momento. Qué linda promesa tenemos de ti, Señor Jesús, que dijiste donde quiera que hayan dos o más congregados en mi nombre, yo estaré presente. Por eso estamos confiando, Señor, de que tú estás aquí con nosotros. Estás en nuestras casas, estás en este lugar. Estás, Señor, en cada lugar que hay dos o tres personas que se reúnen en tu nombre. Tú estás presente. Tu Espíritu está con nosotros. Y en esta noche nosotros te dedicamos este tiempo especial, esta noche de alabastro, este tiempo de adoración lo dedicamos. Padre, nuestro deseo es que tú recibas todo lo que vamos a hacer como un perfume agradable que sale de nuestro corazón para ti. Porque estamos convencidos que tú eres digno de nuestra adoración. Señor, te amamos, te queremos, te honramos y en esta noche te adoramos. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Estamos aquí en confianza. Tengo un listado de canciones que me ministran, me bendicen, tengo historias. Cuando las canto, me emocionan. Si me ven llorando, es porque hay una cosa anterior, ¿no? Así que... Hay una historia. Hay una historia. Hay un porqué. Hay un porqué. Pero quiero que cantemos esa que dice, Jesús te adoro por lo que hiciste en mí. ¿Se acuerdan? Esa que dice, gracias sublime es. Quiero que cantemos esa canción. Me parece que sería lindo cantarla. Sigue ahí. Le voy a pedir que me den confianza de cantar con mi corazón. Y yo sé que los domingos tengo que cantar una canción para que todo el mundo la siga. Pero déjenme libertad para ciertas canciones cantarla como si estoy en mi casa. Esta es mi casa. Quien rompe el poder del pecado, su amor es fuerte y poderoso, el rey de gloria, el rey de majestad. Él es el que gobierna con su justicia y resplandece con su belleza. El rey de gloria, el rey de majestad. La creación es la canción. Gracias sublime es. Perfecto es tu amor. Tomaste mi lugar. Cargaste tú mi cruz. Tu vida diste ahí Y ahora libre soy Jesús te adoro Por lo que hiciste en mí Pusiste en orden todo el caos Nos adoptaste como tus hijos El Rey de gloria, el Rey de majestad Lo voy a repetir Tú eres el que gobierna Con su justicia Y resplandece con su belleza Tú eres el Rey de gloria Tú eres el Rey de majestad Gracias sublime Perfecto es tu amor Tomaste mi lugar Creíste tú mi cruz Tu vida diste ahí Y ahora libre soy Jesús te adoro Por lo que hiciste en mí En mí En mí En mí Digno Digno es el Cordero de Dios Digno es el Rey que en la muerte venció Digno es el Cordero de Dios Digno es el Rey que en la muerte venció Él es digno Digno es el Cordero de Dios Digno es el Rey que en la muerte venció Digno es el Cordero de Dios Digno es el Rey que en la muerte venció Digno es el Rey que en la muerte venció Eres digno Jesús es digno Digno, 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 digno Digno, digno, digno Digno, digno, digno Perfecto es tu amor Tomaste mi lugar Tu vida dice Eso se adoró Por lo que hiciste En mí En mí En mí Gracias sublime Perfecto es tu amor Hay demasiada palabra Muy linda aquí Tomaste mi lugar Creaste tú Mi cruz Tu vida dice Ahí Ahora libre Jesús Jesús se adoró Por lo que hiciste Aquí 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 Ese es un porqué Es un porqué Hay otras canciones Muy lindas Recuerdo unos años atrás En donde Se levantó una cosa Tú sabes Una bola negra Algo feo Y Dios estuvo conmigo Todo el tiempo Ya pasaron Ya pasaron los años No lo voy a contar Y son aguas Que pasaron Así dice la Biblia Te acordarás De ciertas cosas Como aguas Que pasaron Otro motivo Otro motivo más Pero Muchas veces Me ha sostenido Muchachones Un verso bíblico Soy amante De los versos bíblicos Me ha sostenido Una prédica Me ha sostenido Una frase Pero el 2014 Me sostuvo Dios Y la canción Que quiero cantar ahora Cuando me sentí Solo 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 Claro Estaba mi esposa Que seguro Me está viendo Por ahí Pero Su gracia Amo la gracia De Dios No la puedo entender Y mejor no No quiero ni entenderla Pero me dio Calma Y cantar esta canción Públicamente Aquí En el lugar más fuerte De mi vida A veces la cantaba Y salía bien Y me iba a llorar A mi auto Momentos que uno pasa Pero Esta alabanza Fue muy linda Tu amor Me persigue Yo quería esconderme Yo quería que no me vieran Yo quería que nadie Supiera de mí No escribía De hecho Desde ese día Todas mis redes La puse Personales Solo publico yo Más nadie Porque me afectó mucho Pero su amor Se metí en las redes Se metí en mi auto Se metí en mi casa Se metí en las noches Que no podía dormir Y me mostraba algo Intensamente Lloré mucho Creo que no voy a llorar más Porque fue un momento Muy fuerte Yo quiero pedirle Que me ayuden A cantar esa canción Esta es mi listado preferido Tu amor me persigue Intensamente Gracias Dios Muchas gracias Muchas gracias Muchas gracias Muchas gracias Muchas gracias Muchas gracias Gracias Señor Muchas gracias Muchas Muchas gracias Para ti, muchas gracias Tu gracia es más grande que toda la maldad No tiene limitaciones Inmensa tu gracia es Tu amor, tu amor me toma tal como soy No tengo que defenderme Con maravilloso amor Tu amor me persigue Intensamente Me perdona una Y otra vez tu gracia me basta Y con ella Tú cubres mi ser Me cubres Oh, tu gracia es Más grande que toda la maldad No tiene limitaciones Qué inmensa tu gracia es Sí, Señor, yo lo sé Tu amor, tu amor me toma tal como soy No tengo que defenderme Oh, maravilloso Oh, maravilloso amor Tu amor me persigue Intensamente Me perdona una y otra vez Tú cubres mi ser Tu gracia me basta Tu gracia me basta Tu gracia me basta Y con ella tú cubres mi ser Me cubres Gracias Dios Gracias Dios Yo te amo Dios Tú me amas Dios Me persiguió Tu amor me cautivó Te amo Dios Me amas Dios Ese amor me persiguió Tu amor me capturó Yo te amo, yo te amo Dios Tú me amas Dios Tu amor, tu amor, tu amor Tu amor me alcanzó Tu amor me alcanzó Tu amor me persiguió Intensamente, tu amor, tu amor Henry, yo te amo Henry, adora a Dios Tu amor, tu amor, tu amor Tu amor me persiguió Tu amor, tu amor, tu amor Tu amor, tu amor, tu amor Tu gracia me basta Tu gracia me basta Ven, tú sabes que yo creo que si Si esta canción Es una de mis canciones favoritas A propósito también Si esta canción Hubiera existido en los tiempos de Jesús Cuando se cuenta esta historia Yo creo que esta hubiera sido La canción lema de esta mujer Porque hay frases aquí Que se identifican tanto Yo creo que todos nos podemos identificar Con estas frases, a mí una de las que El hecho de que el amor de Dios nos persigue Uno Intensamente, me gusta esa palabra Dios es intenso con su amor Para nosotros No descansa A pesar de nuestra infidelidad A pesar de nuestras Fallas, errores, pecados El intenso amor de Dios Pero la frase que más me impacta de esta canción Es No tengo que defenderme Wow Vivimos defendiéndonos Eso es una reacción natural de nosotros Defendernos Vivimos defendiéndonos Vivimos buscando excusas Poniéndose excusas Porque estamos acostumbrados a que todas las personas a nuestro alrededor Nos señalan Nos critican Van al O sea Nos estamos acostumbrados a esa gracia De la cual estamos cantando Pero delante de Dios No tenemos que defendernos A mí me impacta mucho eso Y Ese es uno de los por qué Estamos haciendo lo que estamos haciendo A mí me gustaría Tomar un tiempo para Preguntar aquí entre nosotros A los músicos A los que estamos aquí ¿Por qué? Y quisiera empezar con Henry Henry Un amigo de nosotros Sí señor Llevamos años conociéndolo Y siempre tenemos como una Algo Hay una conexión Y sabemos que esa conexión Tiene que ver con Dios Con lo que sentimos Nuestro corazón hacia Dios Henry Yo te he conocido Yo sé que tú eres un hombre Que amas a Dios Y siempre has estado sirviendo a Dios A través de la música El talento que Dios te ha dado Pero quisiera preguntarte ¿Por qué tú adoras a Dios? Realmente no hay palabras Para expresar eso Pero Viendo todo lo que está pasando Y no solamente viendo Sino sintiendo Cómo Dios está en este lugar En este momento Amén Y De verdad que cada palabra Que ustedes han dicho Ha tocado mi corazón Y de verdad que Preguntarme a mí no es fácil Pero Dios Yo ahora que soy padre Y veo cómo son mis hijos Que cada uno de ellos Tiene una personalidad diferente Algunos me obedecen Otros no Tengo cuatro hijos Y Sin embargo Yo los amo a todos igual Y hablando de todas Nuestras imperfecciones En este momento Y cómo saber de que Dios Nos ama tal cual Y como somos Y nos limpia Y volvemos a cometer un error Y Dios Nos vuelve a tomar Y como decía Benjur En un momento Que se sentía solo Pero Dios estaba ahí Amén Y recordar de que Dios Está aquí Y ha estado siempre En todos los momentos Que hemos pasado Dios siempre ha estado Con nosotros Cómo uno Cómo yo no puedo decir Que Dios no existe Cómo yo puedo decir De que no amo a Dios Si de alguna manera He visto la mano de Dios He visto su cuidado Como padre Así que Bueno Eso es todo Lo que puedo decir No lo puedo decir No lo puedo decir Es tu por qué Sí Todos tenemos un por qué Todos tenemos una razón Chad Sí Recuerdo cuando tú Bautizaste a Waldo Sí Es verdad Es verdad Es verdad Y So Te voy a dejar que tú Algunas preguntas a Waldo Porque tú Tienes alguna conexión Sí Man En inglés también puedo decir Ah Waldo What's up brother How do you mean pastor Oh man Waldo Yo me recuerdo Cuando nos conocimos Aquí comenzamos El The English service Y tú te quedabas A ver si viste en inglés Y después cambiamos para allá Y I remember when you told me Man I want to get baptized Baptized Y nosotros vamos a hacerlo Y me recuerdo Y Mira Ha bautizado muchas personas Pero Me recuerdo el tuyo Porque Me recuerdo tu pasión Tu amor Tú estabas seguro Que tú querías bautizarte Y no importaba Y me recuerdo más Porque tú eras el único Que te bautizaste ese día Y Vinieron todos los músicos El cuanto estaba lleno Pero Para Para llegar a las preguntas Waldo De verdad Que agradezco tu vida Agradezco nuestras conversaciones Pero ¿Por qué? ¿Por qué tú adoras a Dios? ¿Por qué tú le das Lo que le das aquí Como músico? La lista sería Como infinita Fíjate que Bueno Cuando yo vine Por primera vez aquí A EBS Que fue en el 2014 Más o menos por ahí Y creo que lo expresé El día que Que me bautizaste Yo como que Hasta ese momento Había vivido la vida Sabiendo la existencia De Dios ¿No? De cierta manera Pero ¿Cómo te explico? O sea No me daba cuenta De la presencia Sabía que estaba ahí Pero no veía la presencia Realmente ¿No? Que estaba ahí Todo el tiempo Y Y a raíz de que Empecé a venir Para acá Que Algo me trajo Hasta acá Quizás no sé Si fue el Espíritu Santo No sé qué fue ¿No? Porque Después te das cuenta Que las cosas No son por casualidad Sí, sí Claro que no Entonces yo Me empecé A dar cuenta A hacer un recuento De mi vida ¿No? Para atrás Y me empecé A dar cuenta De muchísimas cosas ¿No? De todas las cosas Maravillosas Que Dios había hecho Por mí Y por mi familia Y que quizás Yo no me daba cuenta ¿No? Con todo En todos los aspectos En mi carrera En mi vida personal En todo Este Obviamente También te das cuenta De la cantidad De errores Que cometes ¿No? Y de pecados Y este Y sentir Eso que usted dijo ¿No? Que Que delante de Él Quizás no tengo No tengo que 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 usarme ¿No? Porque Él sabe Mi corazón ¿Entiendes? Porque me ha visto Llorar Me ha visto En llanto profundo ¿Entiendes? Pidiendo perdón ¿Entiendes? Y lo mal Que me he sentido Por todas esas cosas ¿No? Que uno Muchas veces ¿Entiendes? Hace daño Inconscientemente O conscientemente A otra gente ¿No? Porque a veces Lo hace inconscientemente También Y Y este Y bueno Su Su misericordia Me ha salvado De verdad En tantas ocasiones Este Que Solo puedo estar Agradecido Y amarlo Gracias Esa es tu razón Me viene a la mente Edward Que está ahí Mi amigo Edward Maracucho Venezolano Buena gente Cristiano Desde chiquitito ¿Eres hijo De Pator No Casi como que Te siento Que eres hijo De Pator Pero casi Que nací en el evangelio Sí Aproximadamente Diez o once años Que empecé a asistir Siempre has tocado Ese bajo Para el Señor Sí Toda tu vida Pero me impresiona Que también le ha tocado A Dios Y ha tocado Para muchos Famosos Sí Y nunca A pesar de que Ha tocado con famosos Y has andado Todo el mundo Y muchos lugares Cuando es El momento de Dios Nunca has renunciado A Dios Jamás Has dicho En momentos Que ha habido dinero Que ha habido algo grande Si va a chocar Con algo que es de Dios Has dicho Dios primero ¿Qué te motiva? ¿Cuáles son tus razones? ¿Qué fue lo que viviste? ¿Cuáles son tus experiencias? ¿Cuál es tu testimonio? ¿Por qué haces eso? Porque creo que puede bendecir a alguien Porque desde chiquito Desde muy pequeño Desde muy joven He visto Tanto Mover la mano de Dios En mi familia Y en mí Que es lo menos Que podría hacer Porque lo ha hecho Sin Sin nosotros merecerlo Simplemente Porque nos ama Lo menos Que yo podría hacer Es devolverle En adoración Con mi tiempo Con mi trabajo Con lo que hago Que con la música Pedirle siempre Que Que yo pueda ser De bendición Como Él ha sido conmigo Que cuando yo toque Este instrumento Esto sea simplemente Un canal Para Él Mira Yo estuve en la pandemia Y no vine Por un mes A la iglesia Pero te recuerdo Que hubieron momentos Que no me bendecía Tu bajo Me bendecía Un momento Que te presentaba Alguien Que solo levantabas Las manos Y ya esas manos A mí me bendecían Como que Me unía A todo Lo que tú Estabas agradeciendo Y Que Dios te bendiga Tu corazón Tu corazón Tu entrega Tu servicio Al Señor Que Dios te bendiga Amén 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 Sabes que Bueno Conozco a Irving Hace un tiempo ya Que ha estado aquí Con nosotros Irving Adai El Grande ¿Cómo? Irving Adai El Grande ¿Así es? Ah no sabía eso Estoy conociendo Entonces más A Irving Irving Adai El Grande Así mismo Irving Nosotros todos Nosotros estamos Muy contentos De tenerte aquí Con nosotros El talento Que Dios te ha dado Nos encanta La manera que tú Tocas Como expresas ¿No? En el piano Y definitivamente Un talento Muy lindo Pero más que el talento Una de las cosas Que nos ha impactado A todos nosotros Men Es tu corazón Tu O sea Todos nos llevamos bien Como que Eres una persona Que No pelea Él como que Yo nunca lo he visto bravo Estoy seguro que sí En algún momento Pero Pero Irving Me encantaría Escucharme ¿Por qué tú haces Lo que haces Para Dios? En pocas palabras ¿Por qué tú haces Lo que haces Para Dios? Bueno Dios Para mí Es el autor De todo Tú sabes Mi vida Desde que Uno Se levanta Los talentos Que pone en ti Para Soy un poco nervioso Porque no Pero bueno No te preocupes Tranquilo Yo también Dios es el autor Es el autor De mi vida De De mis talentos De mis De todo Entonces En el momento Hay momentos en mi vida Que uno Como pierde ese foco Y Pierde la atención Quizás Cuando uno Pierde la atención En Dios Y Y hace las cosas Hay veces Por deseo Que uno quiere O por Complacer a alguien O por hacer Complacerte uno O uno mismo En ese momento Yo siento que En mi vida Todo empieza Como que A fallar Entonces Retomo Y digo ¿Por qué está pasando? Y eso me he dado cuenta Con el tiempo Que El tener Estar enfocado Tener a Dios Como primero Como el autor De mis talentos De mi De mi día a día Nada Eso me mantiene Feliz Vivo Inspirado Gracias por compartir Y tú sabes que Jesús dijo Estas palabras Busca primeramente El reino de Dios Su justicia Y todas las demás cosas Vendrán por añadidura Y eso es lo que Tú estás experimentando Cada vez que nosotros Nos enfocamos Y ponemos a Dios Dijiste una palabra clave O sea cuando yo Cuando pongo a Dios En el centro Como que todo Exacto Cae en su lugar Porque la vida Del hombre Fue diseñada Así Para que Dios Estuviera En el centro Y Ah esa es una canción También Sí Cristo en el centro Y realmente Eso es Cuando nosotros Ponemos a Dios En el centro Toda nuestra vida Comienza A tomar Su lugar Gracias Irving Por compartir Con nosotros Y Creo que Pudiéramos cantar Una canción Déjame cantar Un chingo Ok Tú serás Tu sien Yo no te lo voy a impedir Has permanecido Cristo 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 eres El centro De mi ser Cristo eres El centro De mi ser Desde el principio Hasta el final Tú serás Tú serás Has permanecido Oh Cristo Nada más Anhelo Nada Nada se Compara A ti No estaba En el programa Patrón Pero Cristo Eres El centro Yo giro Alrededor De ti De ti Jesús Pensando en eso Le dije que me encanta la palabra Gracias Y todos ustedes Han dicho No lo merezco Ese amor Ese cuidado Ese favor Y Pablo Un día estaba Preocupado Por eso Y el Señor Le dijo No te voy a conceder Tus deseos Te voy a dar Algo mejor Que es más grande Que tus deseos Y tus sueños Se llama Mi gracia Eso es Parafraseando En lengua Dominicana Un lenguaje Dominicano Le dijo Bástate Mi gracia Mi poder Se perfecciona En cualquier debilidad En cualquier problema En cualquier cosa Que pasa Y Pablo Lo tomó suave Y dijo Me voy a gozar Entonces En mis debilidades Cuando me siento Débil Así Me voy a gozar Me voy a reír Porque pasa algo Sobrenatural Todo eso Si se lo explicamos Ahora a un científico No lo entiende Si hablamos con alguien Filosófico No lo entiende Un asunto De Dios Con nosotros Quiero que cantemos Tu gracia Es suficiente Creo que va a ser muy lindo Lo que hizo Dios Con cada uno de nosotros Vamos a hacerlo Me gusta esa canción Justo a tiempo Me miró Y no pude resistir Tanta gracia Sobre mí Justo a tiempo Me gustó Sobre toda imperfección Tu gracia Tu gracia Tu gracia Tu gracia Tu gracia Es suficiente Tu amor siempre Permanece Oh Cristo Oh Cristo Tu amor siempre Oh Cristo Fue justo a tiempo Que Él me miró Y no pude resistir Tanta gracia sobre mí Fue justo, justo a tiempo Me mostró Sobre toda imperfección Ha vencido tu amor Tu gracia, tu gracia es suficiente Tu amor siempre permanece Oh Cristo Tu gracia, tu gracia es suficiente Tu amor siempre permanece Oh Cristo Henry Arias, adora a Dios Y en mi debilidad Me fortalece Tu espíritu y verdad Me sostiene Me sostiene Tú eres el que me sostiene Tú eres el que me da los bienes Tú me apoyas siempre Te adoraré eternamente Eres rey de mi vida A quien temeré No temeré a diez mil personas Que vengan sobre mí Me has guardado, protegido Me has abrazado Nunca he estado solo Nunca he estado solo Llegaste justo a tiempo Alguien creyó que era tarde Alguien creyó que era tarde Tu gracia llegó justo a tiempo Me levantó Me transformó Me rescató Me limpió Me limpió Soy nuevo, nuevo Nueva criatura soy Que tu gracia llueva sobre mí Que tu gracia llueva sobre mí Que tu gracia llueva sobre mí Bendito amor Que me alcanzó Que tu gracia llueva sobre mí Que tu gracia llueva sobre mí Más de tu gracia Dios Bendito amor Bendito amor Que tu gracia Que tu gracia llueva sobre mí Que tu gracia llueva sobre mí Que tu gracia llueva sobre mí Bendito amor que me alcanzó Bendito amor que me encontró Tu gracia Tu gracia es suficiente Tu amor siempre, siempre permanece Oh Cristo Se me olvidó traer un pañuelo Que lindo momento es la presencia Gracias pastor Hemos hablado con todos ustedes Pero a mi lado está el maestro Juan Carlos Venezolano, buena gente Tu no eres maracucho, tu eres diferente De donde tu eres De cabimas De cabimas, yo sabía Juan Carlos, le hemos preguntado a todos ellos Que es lo que le hace servir al Señor con ese agradecimiento Y cual es tu historia Tienes que tener montones como ellos Que te hace servir al Señor como lo hace cada domingo Cada entrega, cada semana Porque la gente ve un domingo Pero hay muchas reuniones Muchas habladeras Muchas llamadas Muchos chats Muchos ensayos Y tu corazón Igual que el de Irving Así es como Man, este tipo Que paciencia Yo nunca te he visto bravo Tú te pones bravo Los que me conocen Juan Carlos Estamos en Alabastro Y esa mujer Dijo Tengo que hacer algo Para Dios Porque Tengo tanto que agradecer ¿Qué agradeces amigo mío? Ven Hay muchas razones De verdad De verdad También es un privilegio Estar esta noche aquí Creo que lo sentimos todos nosotros Es un privilegio Agradezco a Dios Por los talentos Por los regalos Desde un principio Como que Nos apartó Como que Tú vas a ser para mí Y te quiero Para esto Y Estamos apartados Gracias a Dios Porque podemos adorar Ponemos nuestro corazón Ponemos nuestros instrumentos Para Para darle lo mejor Esa es nuestra Nuestra ofrenda Pastor Agradecido de Dios Por Mi familia Mi esposa Que está aquí a mi lado Mi compañera Mi amiga Una mujer Que amo con todo Mi corazón Una vez Alguien Hay cosas que pensé ¿No? Si algún día me preguntan Yo las digo Pero Una vez vi una fotografía Donde estaba mi esposa Orando Alguien Alguien la tomó Así como descuidada Y yo Escribí Así vi a A mi abuela La vi Orando así Vi a mi mamá Y vi Ahora vi A mi esposa Una de las cosas Que decía mi mamá Era Yo lo único Que le pido a Dios Es que ustedes Conozcan una mujer Que ame a Dios Porque de verdad Que le va a traer Muy buenos Buenos beneficios De verdad que sí Una mujer Que ora Gracias a Dios Por mi esposa Gracias a Dios Por mi hijo La vida es un milagro Ven la vida es un milagro Mi hijo Es un milagro de Dios Amén Tú puedes contarme de eso Hablaste ya de tu hijo Y tú sabes que yo tengo Cosas lindas Que espero del Señor Todavía tengo fe De tener un hijo Y si no lo voy a adoptar Pero si no lo sabías Y háblame de eso Cómo un hijo Para ti es un agradecimiento Cómo para ti Es un motivo De adorar al Señor Porque estoy en esas cosas La pregunta es para mí Recuerda Mejor para ella Yo pudiera decir Muchísimas cosas Ella habla más que tú Imagínate Un hijo Yo vengo de una familia Donde somos seis varones Soy bendecido Soy como Sí Soy un hombre agradecido Anita ¿Cómo estás amiga? Muy conmovida Agradecida Creo que Lo que estamos experimentando En este lugar Es la misma presencia de Dios Amén Y ya eso es un motivo Maravilloso Para agradecer Amén Juan hablaba del milagro De la vida Por supuesto Agradezco a Dios Por este tiempo Por mi esposo Es una respuesta De hecho De mis oraciones Sin embargo Me voy a centrar En el milagro De la vida Cada uno de nosotros Es un verdadero milagro Pero para una mujer Que tuvo varias pérdidas De embarazo Que ser mamá Era algo Médicamente No viable Un embarazo En su primera etapa Muy riesgoso De hecho La expresión Del médico En la semana 37 Fue Para mí Esto es una victoria Médicamente hablando Porque el embarazo No estaba supuesto A llevarse A término Feliz Y ver a Juan Andrés Que es un niño Sano Que es un niño Que ama a Dios Porque desde que estaba En mi vientre Le dije Señor Lo voy a consagrar Para ti Incluso antes De que estuviera En mi vientre Y ver que es un niño Que ama a Dios Y que tiene al Señor Sembrado en su corazón Es un motivo De agradecimiento Extravagante No tendríamos Ninguno de nosotros Con que pagarle a Dios Tanto favor Tanta gracia Tanta misericordia Nos quedaríamos Muy pequeños Sin embargo Lo que hemos cantado En esta noche Su gracia Y su favor Y decido creer Creer Juan Andrés Es un recordatorio Constante De la fidelidad De Dios De los milagros De Dios De que aquella La abortiva Es la mamá De un varón Que adora al Señor Y que está lleno De talentos Y que ha sido apartado Para Él Conocí a Juan Andrés Pero tú Entre confianza Me envías videos De que tú le enseñaste A tocar guitarra Me enseñaste Él tocando batería Un pequeñito Y yo Por atrevimiento Perdónenme Por favor Se lo he mandado A mi familia Se lo he mandado A algunos músicos Se lo he mandado Para que vean Yo creo que es un milagro Sinceramente Ver a ese niño Tocando con esa facilidad Es un adorador Me he hecho amigo De él He ganado su confianza Y un día Me enviaste un video De él Tocando una canción Y yo dije Men Ponme un día Juan Andrés En esas reuniones Que hacemos virtuales Y le dije Si un día Yo quiero cantar Esta canción Contigo Tú te atreverías Él toca mejor La batería Que cualquier otro instrumento Pero tiene la bendición De tocar cualquier instrumento Y entonces le dije Que lo hiciera conmigo Se lo he enseñado Ustedes Se acuerdan Un domingo Que yo le dije Vengan a verte muchachito Dos domingos atrás Dos domingos atrás Vengan a verte muchachito Que canta Muchachito no es malo En Dominicana Es de cariño En Venezuela también También Vengan a ver esto Es sorprendente Y entonces Él confiado así Lo que me gusta Es que él Él toca confiado Él no le hace caso a nadie Y entonces Men Yo quería ver ese regalo De que él estuviera aquí Con nosotros en Alabastro ¿Me podrías Anitta Traer por favor O mandar a buscar A mi amigo Juan Andrés Que él agarre su guitarra Y toquemos Aunque sea el coro De una canción Que yo la vi a él En el video Y yo quiero que hoy La cante conmigo Aquí Con ustedes Y en algún momento Muchachones Si ustedes quieren Se unen con él Al tocar Porque yo creo que Para él es un sueño El hecho de que Lo vea todos ustedes Se sabe el nombre De todos ustedes Siempre Juan Carlos me dice Que él sabe lo que hacemos Nosotros Él dice pastor Que cuando yo canto Hago de que Una cosa así No sé por qué Voy a tener que analizar Los videos Pero Juan Andrés Dios te bendiga Que los niños dicen la verdad Los niños dicen la verdad Ok Dios te bendiga papito Quiero cantar esa canción Que Tu papá me mandó Por el internet Que tiene que ver con Digno Ante ti Me inclino ¿Me puedes dar el tono Por favor Para yo saber Otra vez Otra vez Para el Rey Digno Digno Eternamente Digno Impresionante Digno Digno Solo ante ti Yo me inclino Amén Amén Esta canción habla de De inclinarse De postrarse Ante la presencia De Dios El acto precisamente Que hizo esta mujer Ella Para hacer lo que hizo Tuvo que Postrarse Quebró Ese Ese Alabastro Ese 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 frasco Y derramó El perfume Y dice la Biblia Que Con su cabello Enjugaba Los pies Del maestro Estaba en una posición De postrarse Ante Dios Y yo creo que Todos nosotros Es más Quisiera invitarte Porque es algo Que yo quisiera hacer Aquí en esta noche Es de postrarme Ante la presencia De Dios Cuando pensamos En lo que nosotros Podemos darle a Dios Piensa en esto Que nosotros Pudiéramos darle a Dios Que Dios ya no tiene Por eso Jesús No se impresionó Con el costo Del perfume Las personas Estaban impresionadas Con el costo Pero que tú le puedes dar Al que es dueño Del cielo Y de la tierra De todo lo que existe En el universo Al creador Y sostenedor De la vida Que tú le puedes dar Él lo tiene todo Y si pudiera decir Algo que quizás Suena raro Excepto Lo tiene todo Excepto algo Tu adoración Y mi adoración Piensa en eso ¿Por qué? La adoración Es algo que nosotros Tenemos Nosotros O lo damos O lo retenemos Y nosotros Podemos en este momento Decidir Darle algo a Dios No es que Dios Lo necesita Pero Dios Lo recibe Cuando nosotros Lo sacamos De nuestro corazón Y yo quisiera Invitarte en este momento A hacer un acto De adoración A Dios Y ahí donde tú estás Tomes Un tiempo Para inclinarte Ante la presencia De Dios Este es un acto De adoración Le hemos cantado Tú quizás Estoy seguro Que cantaste Con nosotros Desde tu casa Pero ahora es algo Que todos nosotros Podemos hacer Ahí donde tú estás Y nosotros aquí también Un momento Inclinarnos Cuando Cuando esta mujer Se inclinó A los pies del Señor La Biblia No nos dice Lo que ella le dijo Pero estoy seguro Que hubieron Que hubieron palabras Y quiero pensar Que hubieron palabras De agradecimiento A Dios Y en este momento Nosotros nos vamos A inclinar Y vamos a darles Palabras de agradecimiento A Dios Estamos pasando Un poquitico El tiempo Sí Nosotros queríamos Terminar este programa En una hora Ya estamos pasando Creo como por unos Siete minutos Llevamos Y nos vamos A demorar Un poquitico más Espero que nos acompañen Pero nosotros No podemos parar Este momento De darle algo especial Al Señor Y yo te invito A que te postres Delante del Señor Es más que Arrodillarse Es Postrarnos Ante la presencia Del Señor Y toma esta oportunidad Para tú Decirles Para tú Expresarle Al Señor Jesús Tu por qué Has escuchado A cada uno De nosotros Este es tu tiempo De tú De tú Decirle al Señor Este es mi por qué Señor Este es mi razón Por la que yo Te adoro Por la que yo Te sirvo En este momento Te invito A postrarte En la presencia Del Señor De tú De tú De tú De tú De tú Gracias. Señor Jesús Tú eres digno de nuestra adoración Eres el Señor de señores Eres el Rey de los Reyes Te reconocemos Señor como la máxima autoridad en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra No hay nadie que se asemeje a Ti oh Dios Tú eres el Señor, el Rey y ante Ti, ante Tu Majestad nosotros nos postramos nos rendimos Te agradecemos Señor cada uno de nosotros con nuestras propias palabras lo que Tú has hecho por nosotros Te declaramos el Señor y dueño de nuestras vidas Te damos el lugar que Tú realmente te pertenece que a Ti te pertenece el centro como decía mi hermano Irving cuando nosotros te damos el centro Señor la vida cobra sentido en este momento Señor te ponemos en el centro de nuestra vida recibe nuestra adoración recibe este alabastro Señor que postramos ante Ti nuestra propia vida oh Dios nos rendimos ante Tu presencia nos rendimos ante Tu Majestad y te alabamos te bendecimos te damos a Ti Señor toda la gloria nos rendimos completamente a Ti oh Dios porque Tú eres digno que lo hagamos Amén todo lo rindo a Ti todo lo rindo a Ti mi alma y corazón Tuyo son Tuyo son mis días Tuyo son 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 solo tú eres digno de alabar solo tú eres digno de alabar yo me rindo Ante ti Yo lo rindo Ante ti Nada soy Sin ti Señor Toma Mi Vida Dios Yo lo rindo Ante ti Todo Rindo Ante ti Yo nada soy Sin ti Señor Toma Mi Vida Dios Tuya es Tuya es Tuya es Tuya es Tuya es Yo lo rindo Todo a ti Nada soy Sin ti Señor Toma Tuya es Tuya es Yo lo rindo Todo a ti Todo Yo me rindo Ante ti Señor Nada soy Nada soy Sin ti Señor Toma Mi Y da Dios Tuya es No hay Nada mejor Que rendirse A Dios Yo no sé Si Quizás Quizás Algunos De los Que están Escuchándonos En esta En esta Noche Todavía no has tenido Esa experiencia De rendirte a Dios Quizás Como decía Mi hermano Waldo Ha estado Consciente De que Dios Ha estado Ahí todo el tiempo O sea Sabías Estás Consciente Pero no te habías Percatado De la presencia De Dios Nos empezamos A percatar De la presencia De Dios Cuando rendimos Nuestro corazón Al Señor Y que noche Más linda Para una invitación Como esta Para que te rinda Y te entregues Al Señor Si tú nunca Has entregado Tu vida Al Señor Jesús Este es el momento De hacerlo Y te invito Que lo hagas Ahí donde tú Estás Dondequiera que tú Estés viendo Este momento Haz esta Simple oración Y con esta Simple oración Que sale De tu corazón Nos rendimos Y cuando nos rendimos Dios Hace una obra Transformadora En nuestro corazón Cuando lo ponemos En primer lugar Toda nuestra vida Comienza A tomar El orden Correcto Así que si quieres Hacerlo En este momento Te invito A que lo hagas Ahí donde tú Estás Haz esta oración Repítela Como si sale De lo profundo De tu corazón Dile así Dile Señor Jesús En este momento Me entrego a ti Te reconozco Como el Señor De mi vida Acepto que moriste Por mí En la cruz del Calvario Y me entrego a ti Para seguirte Para caminar Tras tus pasos Para seguir Tus enseñanzas Me arrepiento De mi manera De vivir Para ahora Seguirte a ti Señor Jesús Perdona mis pecados Desde hoy en adelante Tuyo soy Si hiciste esa oración Dios hizo un enorme Milagro en tu corazón El milagro De la salvación Desde hoy Tienes la esperanza De vida eterna La seguridad De vida eterna Es más Desde hoy Dios comienza A trabajar Con tu vida De una manera Personal De una manera Directa Te vas a percatar De la presencia De Dios En tu vida Queremos ayudarte Si hiciste esta oración Por primera vez Escríbenos un texto Quizás vas a encontrar Un número En pantalla 97000 Escríbes un texto A ese número Y déjanos saber Que hiciste esta oración Vamos a estar En contacto contigo Para ayudarte En este caminar Con el Señor Jesús Te invitamos Y bienvenido A la vida Bienvenido A la familia De Dios ¿Verdad? Gracias por estar Con nosotros En esta noche Ven Las bienvenidas Tienen que ser celebración Amén Yes Y entonces Muchachones Hemos tocado Canciones suaves Canciones que Están en un listado Especial Y muchos de ustedes Se han identificado Les pedimos disculpas A todos aquellos Que planificaron Una hora Y nos tomamos Un ratito más Pero creo que Valió la pena De verdad Nos sentimos muy bien Que todavía Estás conectado Algo que puedes hacer Es que si esto Te bendijo Lo puedas ahora Mandar A todo el mundo Que puedas Para que también Esto toque corazones La adoración Es importante hacerla Envíalo Sé que va a ser De bendición Así como ha sido Para cada uno De nosotros Creo que va a ser Muy bueno Pastor Hay que celebrar Amén Hay que terminar Con algo Como más Incendido Algo más Tú sabes Con Si porque Si Ey ey Me gusta Como es Ale Sigue Sigue No fuimos Melky Maestro Y poderoso Admirable Y siempre digno Exaltado Sea tu nombre Por los siglos De los siglos Que tú pagaste Por mi vida Te ofreciste En sacrificio Y no olvides El alma mía Ninguno De sus beneficios Todo Él perdona Tus errores Y te sana Las dolencias Te rescata Del oscuro Y te muestra Su grandeza Mi Señor Te hace justicia Y te colma Con sus bienes Te revela Sus caminos Poderoso Rey de reyes El perdón Diga usted Rey de reyes Rey de Y te sana Las dolencias Mi Señor Rey de reyes Te rescata Del oscuro Mi pastor Es poderoso Y magestuoso Mi Señor Y yo a ti Te canto un son ¿Para qué? Para que me bendiga De noche y de día Estoy amarrado aquí Sentado Seba Me voy a poner de pie Enfócame Me voy a poner de pie Él perdona El Señor Me liberó Y yo bailo son Y te quita Toda angustia Y depresión Él te añoña Te protege Oh Señor Es poderoso Y mercuoso Mi Señor Y yo a ti Te canto un son ¿Para qué? Y para que me bendiga De noche y de día Y para que me bendiga Pa' qué Pa' qué Pa' qué Pa' qué me bendiga De noche y de día